Regresamos con las noticias y vamos a la ciudad de Cartagena con nuestro corresponsal Jorge Márquez, porque avanzan los plantones de salud para protestar por la crisis de los hospitales y clínicas. Jorge, muy buenos días y adelante. Hola, buenos días, los saludo al interior del Hospital Universitario del Caribe, el más grande de la costa caribe colombiana. Como consecuencia de la aguda crisis económica por la que atraviesa este centro asistencial, los trabajadores, sus trabajadores a esta hora están protestando frente a las instalaciones. Doctor, recuérdeme su nombre, su cargo aquí en el Hospital Universitario y a cuánto ascienden las deudas. Bueno, mi nombre es Luis Gerardo Villota González, yo soy residente de cuarto año de cirugía de la Universidad de Cartagena y mi principal sitio de práctica es el Hospital Universitario del Caribe. ¿Cuánto le adeudan las EPS? Las EPS en total se ha estimado que adeudan al hospital alrededor de 72 mil millones de pesos. ¿Qué van a hacer ustedes en las próximas horas, en los próximos días? Bueno, la idea de esto es generar conciencia a nivel de tanto los estudiantes como los docentes, como los empleados del hospital, de que la crisis hospitalaria está tocando fondo y de que las EPS y las deudas de las EPS están interfiriendo con la adecuada prestación de salud de los servicios de salud en el Hospital Universitario del Caribe. Finalmente, ¿cuál es la EPS que más les adeuda? En el momento se estima que con familiar de Bolívar es la EPS que más adeuda, con alrededor de 12 mil millones de pesos como corte hasta el 30 de junio. Doctor, muy amable, se estima que los seis hospitales más importantes de la costa caribe colombiana se les adeudan más de 300 mil millones de pesos. Es toda la información desde Cartagena. Regreso con ustedes a Bogotá y muy buenos días. Gracias, Jorge. Y en las próximas horas, el exjefe paramilitar, alias Don Antonio, podría recobrar la libertad. Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia, asegurando que Don Antonio, quien es responsable de varias masacres, ha cumplido a cabalidad con los requisitos de la Ley de Justicia y Paz. Alias Don Antonio, excomandante paramilitar del bloque norte de la SAUC, saldría de prisión el próximo mes tras cumplir con una pena de ocho años de cárcel en el marco de la Ley de Justicia y Paz. La Corte Suprema de Justicia dejó en firme su libertad condicional y no aceptó el recurso presentado por la Fiscalía y familiares de víctimas, en el que se argumentaba que el excomandante continuaba delinquiendo desde la cárcel La Picota. El alto tribunal calificó la acusación como apresurada, pues se obvió el principio de inocencia. Alias Don Antonio también era señalado de falso testimonio, fraude procesal y soborno en la investigación contra la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Guete. Y en un vistazo al mundo, 580 inmigrantes ilegales fueron rescatados frente a las costas de Sicilia, luego que fueran abandonados por los traficantes de los llamados cruceros de la muerte. Entre los rescatados hay varios bebés que incluso nacieron en la embarcación. Tres barcos italianos rescataron a 580 inmigrantes ilegales que permanecían en cuatro embarcaciones en el mar Mediterráneo. Dentro de los rescatados hay cuatro bebés que nacieron en alta mar, informó la Guardia Costera de Italia. Cerca de 150 mil inmigrantes ilegales llegaron a Europa por la vía marítima entre enero y julio. Muchos huyeron por la pobreza y la guerra en África y el sur del Sahara, según la Organización Internacional para las Migraciones. La mayoría de ellos cruzaron la estrecha franja de mar fuera de la ley, desde Libia a Italia y Grecia. Los rescates se llevaron a cabo en un área entre los 40 y 56 kilómetros de la costa de Libia por los buques guardacostas italianos de la misión Tritón de la Unión Europea.